Si no me entiendes, me vas a dejar que te fueste No vas a jugársela por ti, y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la obra, por favor, jamás Más fuerte, jamás Le necesito todo, que estáis pidiendo calidad No eres el hombre decente, que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a jodarle Te compartimos tu cuerpo, y aunque nunca se lo diga Y ahora, que los palmas de todos arriba, los palmas, los amigos de la radio, saca de la radio, en la noche de Radio Estudio, cariño en frío, aplausos bien fuertes, vamos. Ahora, que los palmas de Radio Estudio, seguimos el momento romántico, quiero saber si hay enamorados de esta noche que le golpe las manos arriba, hay engrosados, enamorados, enamoradas, le cantamos el amor, vamos, con la salón. Tú no tengas vida, lo que siento por ti, como me te falta, cuando estás lejos de mí, si tú me disparas, no sabía qué hacer, cambiaría mi vida, no podía lo que sea. Y ahora, que los palmas de Radio Estudio, seguimos el momento, que los palmas, los papás, 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 los papás. Encontraré, nada mismo es importante que vivir juntos al fin